Báilalo como tú quieras Pero ten mucho cuidado Que por ser mala cabeza Que mal no te han faltado El baile del muñeco Te pasan la vida entera No te importa que la gente Que por el bordo quieras En el baile del muñeco Te la pasas con guachito Con pedrita y con carlito Con cachito y raboesito Con Ramiro y con pacuno Con el mundo y todo el mundo En el baile del muñeco Te la pasas con guachito Con pedrita y con carlito Con cachito y raboesito Con Ramiro y con pacuno Con el momento del mundo Bailando Báilalo como tú quieras Pero ten mucho cuidado Que por ser mala cabeza Que mal no te han faltado El baile del muñeco Te pasan la vida entera No te importa que la gente Que por el bordo quieras En el baile del muñeco Te la pasas con guachito Con pedrita y con carlito Con cachito y raboesito Con Ramiro y con pacuno Con el mundo y todo el mundo En el baile del muñeco Te la pasas con guachito Con pedrita y con carlito Con cachito y raboesito Con ramiro y con pacuno Con el mundo y todo el mundo En el baile del muñeco Te la pasas con guachito Con pedrita y con carlito Con cachito y raboesito Con ramiro y con pacuno Con el mundo y todo el mundo En el baile del muñeco Te la pasas con guachito Con pedrita y con carlito Con cachito y raboesito Con ramiro y con pacuno Algo remunentado El mundo y todo el mundo Tú ves ¡Qué muñecazo!